John Ryder había dicho que, si perdía la pelea contra Canelo Álvarez, iba a evaluar el retiro definitivo, pero evidentemente él vio lo mismo que todos nosotros con respecto a su presentación. Aparentemente, no se retirará y su entrenador reveló que ya está detrás de un combate que podría ser de lo mejor del 2023. Tony Sims, coach de John Ryder, habló y afirmó que tiene intenciones de que su pupilo enfrente a Gennady Golovkin. John Ryder fue aclamado por todos los mexicanos tras su pelea. John es como un peleador mexicano que pelea con el corazón y nunca se rinde. Me dijo que le gustaría volver a México, quizás contra Gennady Golovkin o algún otro nombre importante, destacó el orientador de John Ryder. Ambos fueron víctimas del pujil tapatío, pero siempre ha dejado buenas sensaciones sobre el cuadrilátero. El deportista británico podría concretar esta pelea durante 2023, pero para eso la oferta debe convencer al kazajo GGG, que se desembarazó de Eddie Hearn, Matt Rombaxin y Dazoune, por lo que ahora es independiente. Lo cierto es que una pelea de estas características podría generar una buena bolsa para ambos boxeadores. Si bien perdió en seis oportunidades sobre el cuadrilátero después de caer ante Álvarez, Ryder tiene la premisa de haber perdido una sola vez por knockout que data del 30 de mayo de 2015, cuando perdió por Cot en el séptimo asalto contra Nick Blackwell en el de 0-2 Arena de Londres. Por otra parte, registra 32 victorias y aquí sí demuestra el poder de sus golpes porque 18 de ellas las consiguió por la vía del cloroformo. Más tarde consiguió vencer a sus adversarios en 13 ocasiones por la decisión de los jueces. Mientras tanto, su segunda pelea profesional la ganó por la descalificación de su contrincante, Xavier Montiette.